La representante del Partido Popular, Andrea Levy, el CIS deja claro que el Partido Popular ganaría, pero en circunstancias difíciles para la formación de gobierno. Si se diera el mismo resultado que dice el CIS, estarían en una circunstancia parecida a la que han tenido en esos seis meses. Dependerían de lo que decidiera el Partido Socialista. ¿Creen que con Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno tendrán más fácil, después del 26 de junio, conseguir un acuerdo con el PSOE para gobernar? Los datos del CIS demuestran que el Partido Popular sigue siendo la fuerza favorita por los españoles y, por lo tanto, son un estímulo de inicio para seguir trabajando. En esta campaña es lo que queremos hacer, trasladar nuestro proyecto de futuro a favor de España y de los españoles. Y, sin duda alguna, es lo que vamos a hacer. Nosotros, el día después de las elecciones del 20 de diciembre, ofrecimos un pacto, un pacto generoso, un pacto que hubiese significado un cambio, de que dos formaciones políticas hubiesen podido ponerse de acuerdo por los intereses de España y de los españoles, pero no fue posible por líneas rojas, por sectarismos y por vetos. Desde luego, el Partido Popular y Mariano Rajoy, como líder del Partido Popular, va a seguir ofreciendo ese proyecto político de futuro a favor de España y esperamos en esta ocasión no contar con sectarismos, con líneas rojas, que lo que han hecho es bloquear la situación política y llevarnos de nuevo a los españoles a unas nuevas elecciones. El tercer turno.